Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades Eventualidades, choques estelares La casualidad de poder ver no se escapa Somos diferentes cielos en un mismo mapa Échale sal al café, no está mal ir a probar Tenemos la misma sed, con distinto paladar Y tú aquí, yo allá Y yo aquí, yo allá Y yo te entiendo cuando tú que vas Y si tu restes, tu me vois pas Nuestra coordenada no es lo único que va girando Todo lo que no es muerto o tarde Si caminamos al revés Quizás nos encontrarán Nos estaríamos encontrando El mundo conspira y danse Él te busca, tú penses Adoro tus grandes ojos Con los cuales tú dices adiós Y tú pleures cuando tú dors Plán de remords Tú cherches toujours autant d'amor No hay señal de mis satélites ni de tus astros Tú pierdes mi rumbo Cuando yo pierdo tu rastro Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina El suelo sonríe Cada vez que tú caminas Y tú aquí Y yo Aya Y yo Aki Y tú Aya Y yo Aki Y tú Y tú Aki Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Aki Y tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.